¡Vamos, muchachos! ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡A ganarles! ¿Por qué no viniste a la concentración? Nada, no pude. Pero te estuve esperando, un fútbol. No te enojes, pero quiero tener la cabeza puesta en el partido. ¿Y después qué? ¿Me vas a hablar? ¿Me vas a meter alguna excusa? ¿Qué vas a hacer? No, no, te pido por favor. Yo te estoy pidiendo por favor, flaco. ¿No te das cuenta? Bueno, ahora no pude. No me rompas mal las pelotas. Después hablamos si querés.